...ayudas cero, Filomena 2021, aquí por lo menos en Toledo, ayudas cero, Volcán de la Palma, ayudas cero, allí han tenido la suerte de que ha habido donaciones privadas por lo menos de 12 millones de euros, pero con mucha promesa, pero luego no se concreta en nada, y en los incendios del año 2022, que es parte de lo mismo. Esto nos preocupa porque parece que cada vez que se produce una situación de este tipo, la noticia es, en nuestro caso, el barro, la noticia es la inundación, la noticia son los coches rotos y las puertas rotas, y las empresas rotas, aparece alguien que dice que se va a declarar de forma catastrófica y parece que nos ha salvado el mundo. Y esto, insisto, con los ejemplos que estoy poniendo encima de la mesa y el último que viene en Toledo, no vale absolutamente para nada, desde luego si nuestros representantes, tanto a nivel local, a nivel de inundación o a nivel junta, no están detrás del gobierno de España para que este accione de alguna manera, sino todo se acaba concretando única y exclusivamente en la valoración que da el consorcio, el consorcio de compensación de seguros, que actualmente está completamente saturado, porque son muchos los siniestros que se han producido, con lo cual el personal que tienen para de alguna manera comprobar y valorar los daños, pues está apareciendo de momento con cuenta gotas, y luego la lamentable situación de muchas empresas es que toda la documentación, e incluso los bienes sujetos de daños que están bajo unas masas de lodo, que a mí se me antoja que eso es imposible de recuperar, con lo cual veremos a ver la valoración que se hace, pero claro, todo seguro suele hacer una valoración, digamos, restrictiva, y los daños que están sufriendo los empresarios no solamente son en cuanto a los bienes, muebles y muebles que tienen y que están afectados y dañados, sino también en lo procesante, el tiempo que van a estar sin poder trabajar, el tiempo que van a poder estar sin trabajar porque su empresa está mal, o porque las calles de acceso a la zona del polígono o de cualquier otra localidad están mal.